¡Gracias! 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 ¡No! ¡Doble! ¡Doble! ¡Echa la arancada! ¡Vamos entrando! ¡Vamos! 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 ¡Cambio! ¡Tres, dos! ¡Izquierda! ¡Cuatro, dos! ¡Se fieja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Tres, cuatro! ¡Cambio! ¡Tres, cuatro! ¡Quierda! ¡Cuatro igual! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Vimos! ¡Rejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Seis, cuatro! ¡No slica! ¡Vamos! ¡Vamos! Derecha, 7-4 Cambio, 5-7 Cambio, 8-5 Esquiada, 9-5 Derecha, 10-5 Cambio, 6-10 Izquierda, 7-10 Venga, Arantzá Calma Derecha, 8-10 Derecha, 8-10 Derecha, 8-10 Derecha, 8-10 Derecha, 8-10